El Cairo, AP, Egipto liberó a 32 prisioneros etíopes durante una visita del primer ministro del país en la cual quería asegurarle a El Cairo que la enorme represa a contracorriente en el Nilo no reducirá su parte del río, informaron el lunes las autoridades. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi absolvió a los prisioneros, según funcionarios egipcios que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para hablar con la prensa. F. Sumarega, jefe de personal del primer ministro etíope, tuiteó que los prisioneros liberados llegarán a Addis Abeba la tarde del lunes. Agregó que Egipto también prometió ayudar a localizar los cuerpos de 38 etíopes que murieron en manos del grupo Estado Islámico en Libia en 2015. La liberación de prisioneros fue anunciada el domingo por el primer ministro etíope Abí Ahmed en una conferencia de prensa con el Sisi. Ahmed dijo que la gran presa del renacimiento etíope, que pronto será terminada, no reducirá la parte de Egipto del Nilo, que provee prácticamente toda el agua fresca al país árabe. E. Etiopía dice que la represa es fundamental para su desarrollo económico. Ahmed dejó el Cairo el lunes luego de una visita de dos días, su primera desde que ocupó el puesto en abril. En esta nota, Egipto el Cairo 32 prisioneros primer ministro. Amén. Amén.